¿Qué más quieres? Autoloading 8.35 Factory ¿Me das esa? Ok Fácil Tengo demasiados pibes No compro pistolas ¿Dónde quiere que vaya, señor? ¿A? 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 Vamos a la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mató a otro de bien lejos ¿Por qué en este siempre empiezan todos ellos con A? ¿No estás fijado? No, 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 no. ¿Qué es que me manda? Con la espalda A por eso es Tilek que está castigo Pero... ¡A. ¡A. La espalda ¡No voy! ¡Nunca! ¡Aos que ya tienen caballos! Me dispone mal antes Si se va a ir muriendo, lo voy a ir viviendo a morar ¡Es el jefe! ¡No! ¡Norre! ¡Que me rescate! Diego, la vio ¡Achina! ¿No estoy muerto? Te vi tu calavera... Ah, era de un trascuad No me importes Tenemos un recluta Del nuevo... ¡Nosotros no! ¡No, no, mi hermano! Eres de helfe Polo, alca en el controlador, no lo podes ¿Eres de un trascuadero? Es no ruedas Cautes, ¿no, meias? Sssssss ¿Verdad? 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 ¿Alsí? ¿Nos da? ¿Verdad? ¿A dónde está? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Ale ת Joven Blamik! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Puah! ¡Erste helfe! ¡Greif zu, man! ¡I seh mi la bondad! ¡No! ¡Hier! ¡Erste helfe! ¡Ich flieg dich zusammen! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Du bist verletz, ¡sieh mi das an! ¡Erste helfe! ¡Ich hoffe, das Zeugne des Loppa! ¡Erste helfe! ¡Greif zu! Flinktober está enfrente de mí, solo dejen mí. ¡El más ist... Yo tengo una espada maldita Oh, gracias ¿Ya puedo avanzar a la cesta? Ya Ya está en la zona Ya está en la zona Ya está en la zona Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Vamos a ver si 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 Señor, tengo miedo Curo, cuuro, cuuro, cuuro Me no cae Me muerí Señor Me muerí Señor Me muerí, perdón Me muerí Me muerí Me muerí Me muerí Me muerí Me muerí Es que todavía hay gente Empediendo que avanza Atrás de ti Me muerí Ok, yo voy por ellos Ya drüben, ¡spera! Me muerí, ¡spera! Vuelve de arriba Me muerí No, mas No, 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 no Y, no, no, no Cámara, no, no, no Disculpe señor, pero había muchos snipers ahí. Estamos muy desnudos ahí. No, sabes qué, démosles así jale. O sea, como que distraerlos. Porque están agarrando... Dale. Ve, ya. Ya lo están agarrando. ¿Esto se mata? Estaba lleno de... ¿Vale? ¿Estás aquí? ¡Pero, Pedro, me da. ¡No! 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 ¡Ten! ¡Ayuda me prende! Support. ¿Dónde está f***ing support? We have taken objective butter. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We have lost objective Charlie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenita vida! ¿Dónde? ¡Están aquí en bravo! ¡Oh, my gosh! ¡Buenita vida! 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 ¿Tú vas a seguir atacando a la B? ¿Dónde está usted? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Me conoce el capitán de aquí? ¡Hier! ¡Ersta hilfe! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ich krieg dich wieder hin! ¡Uuuh! 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 Me muerí, señor. ¡Lásame tus cúmenes! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el señor? ¿Dónde vamos? ¿D? Voy a charge. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Quantito! ¡Quantito! ¡Está bien! ¿Qué es el sniper? ¿Dónde vamos a ir por el lado de la pelinita? A ver si le llevo un poco... ¡Nipe por aquí! ¡Está bien! 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 ¿Qué da alguien? ¡¿A ver si no está bien?! ¡Dónde está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde vamos, señor? ¡Ah! ¡Dónde nos viene, venido! Uy, ahí está el bombardeador viendo para acá. Oh, ahí viene Charlie. No maté, pero hay más. Oh, shit, todo el squad. Charlie. Oh, shit, sí. Oh, shit. Yeah. Es una pura fiesta de salud. Oh, shit. Es una suma inconsistente. No, es que... Llego ahora en tres. Y luego en un jeep. ¡Qué es usted! ¿Tiene alguien atrás? ¿No está? Quiero bombar. ¡Oh, fuck! ¡Ey, yo no en el canal de la izquierda! Sí, yo en el canal. ¡Ahí, gente, hermanos! ¡Está un carajo! ¡No, no, sir! ¡Fuera! ¡Vamos, overstinamos! ¡Vamos! ¡No, es que el canal está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! No, estoy siguiendo a otro lado Y viene un chorro de donde me mataron Un chorro ¿Por dónde? De la C, el canalito Te vi, volteé Y vi seis vatos Y dije, oh ya vale, aventuré una granada y ya me morí Uy Estoy caturando, ah señor Me siento muy bien Sáquero, ay Pero yo me morí Esta señor Tiene lo que mirar Oh my god Nos rodearon por atrás bien chido así como Machine 3 Sáquese de todo Tiene gente bien, respawnea en... Sí señor O en B, el que tú quieras No, no, el que usted diga señor No más, quebrar aquí No nos puede rear aquí ¿Para qué no? Pues ya no voy a hacerlo Voy a descansar Es caturismo Buenas noches Un tanque No es nuestro Tengo una botella Te voy a pegar una botella Qué hermoso gameplay Sí, muy bien, muy bien hecho Capitán Muy, muy Perfecto Tenemos que ser número uno Porque hicimos un chombro de cosas Mínimo número uno Top five de pelea Ah Mira Mira 35 No Wey ¿Ves? Si hubieras matado ¿Cuándo viene? Si hubieras matado ¿Cómo que dije? ¿Qué? Mira Reviver Bystander Y el otro es el butt Best medic score Best savior kills Best flags capture Maté 30 Me murió 11 veces Terminator Maté 30 Te hiciste muy bien En serio Agarramos 22 banderas Por las 4 Pues sí Estabamos moviéndonos Estabamos moviéndonos